Habitantes de la comunidad Las Chácaras del municipio de San Juan de Limay reciben un pozo comunal con el que se garantiza agua potable para más de 400 familias. Se trabajó el proyecto y pues como un buen gobierno se está cumpliendo esa necesidad a esta familia. Un pozo perforado que tiene un monto de 460, 320 mil córdobas más el costo que tiene el predio que tenemos que la familia diera la oportunidad de poderlo construir. Esta comunidad es parte del corredor seco de nuestro país y sus habitantes debían recorrer largas distancias en búsqueda del vitalíquido. Hoy esto es historia. Más llena y en esta, o sea, más mejorada que aquella de abajo porque allá los pozos, un pozo excavado a mano. Salíamos por un nodazal en el invierno, era difícil para nosotros, pero ya ahora que tenemos el agua aquí cerca ya nos sentimos alegres, contentos. Iba hasta el pozo de los ceníceros donde me quedaba largo, ¿verdad? Tenía que trepar una cuesta para llegar a mi casa, pero el día de hoy me siento contenta porque está muy cerca el agua. Con la inauguración de este proyecto se ratifica el trabajo por restitución de derechos y por el bien común de las familias nicaragüenses. Con imágenes de Jorge Soriano en San Juan de Limay, Esteliz, Uleiti Talavera, Multinoticias.